¿Es suyo el taxi? Por supuesto. Es el titular de la licencia. ¿Dónde ha cogido este señor? Un poquito más para allá de Conde Casal. ¿Y dónde le ha dicho que va? Pues aquí. Salga del coche, por favor. Póngase aquí, por favor. Y saque la manosa de los bolsillos. ¿Qué lleva los bolsillos? Dinero. ¿Dinero? ¿Lleva usted algo más? Sí, vamos a comprar para que estamos de fiesta. ¿Miercoles? ¿Basta de fiesta? Empieza usted la fiesta muy pronto, ¿no? ¿No cree? ¿Ha entrado usted aquí más veces? No, es la primera vez. Pues si viene en otra hora, otro día, lo mismo, se queda sin coche, sin recaudación y sin reloj. ¿Usted sabe cómo está el trabajo? Pues te agarra. Yo solo, mi trabajo es advertirle a usted que estoy velando por su seguridad, caballero. Lo que pasa es que ahora ya está tan mal que tiene una pinta regular. Yo simplemente le aviso para que no estés en la marca. Buenas noches. Muchas gracias. Este hombre es inglés. Era boxeador y entrenador personal. Está metido en la droga, pero bueno, ha estado una temporada en prisión. Entonces, como tiene una constitución bastante buena y agradecida en cuanto que dejó el tiempo que estuvo en prisión las drogas, y empezó a comer medio bien la comida que le dan allí, pues con la constitución que tiene otra vez se ha puesto muy fuerte, como se lo puede ver. Aquí no tenía nadie, tenía un hijo en Inglaterra. Lo que pasa es que el poco dinero que pueda sacar de los trapicheos que tal se lo funde todo en droga. Entonces, complicado como para sacarse un billete de avión y volver a Inglaterra. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Estoy divertido. ¿Y tú? Estoy bien, ok. ¿No hay drogas? No hay problema. ¿Estás seguro? ¿Te prometo? Ok. Buenas noches. Buenas noches. Normalmente es una persona tranquila. Normalmente. Lo que no quiere decir que no lo hayas detido con otras personas aquí. Vamos a ver el coche, ¿sabes quién viene? ¿De dónde vienen? Vimos ahí, del poblado. ¿Del poblado? Vamos a Madrid. Para el motor. Pare, para el motor. ¡Eh, eh, eh! Baja la ventanilla. Que bajes la ventanilla te estoy diciendo. Baja la ventanilla. Te lo he dicho tres veces. Es que no va, es que no va. Ahora, ahora. Sal del coche y ponte adelante. Deja la documentación ahí. No tienes. ¿No tienes? Para venir al poblado si sabes venir. Pero la documentación es en casa. No, no, no. No suelo venir, eh. ¿No sueles venir? ¿Has bebido alcohol? Eh, no. Me puede... ¿Tienes antecedentes? He estado una vez detenido. He estado preso. Deja todo lo que tengas encima del coche. ¿Qué has pillado? Eh, nada. Mira esto. ¿Una plata? Sí. ¿Seguro que no llevas nada? Ni pinchado ni nada. ¿Seguro, no? Nada. ¿Hueles a alcohol, eh? Dos cervezas que he estado en el aire. Vale, ¿qué te he preguntado antes? ¿Habías bebido alcohol? Sí, pero... ¿Y me has dicho que no? ¿Y hueles a alcohol? Dos cervezas. No me mientas. Yo te he preguntado, ¿habías bebido alcohol? Agente, dos cervezas, ya está. Vale, vale. Nada, pendiente. Toma. Venga. Que tengamos buen servicio. Igualmente, eh.